...de veces campeón, el más ganador. Yo creo que se tiene que respetar los rangos. Muy fuerte las imágenes acá. Está todo raro el día de hoy. Es un jueves, es muy viernes. Pero bueno, tenemos la selección y bloqueo de campeones. Lado azul para Energy. Lado rojo para TSM. Tenemos los primeros bloqueos, Profe Fizz. Tenemos por ahí, estamos en el parche 13.12. La daga de Static todavía no ha sido nerfeada, ¿no? Por eso Lale Blanc se tiene que ir. Yo no sé si la voy a dejar abierta, pero es muy, muy fuerte con este objeto. Malphite por ahí se va bloqueado. Esto me llama mucho la atención. Parece ser un bloqueo directo a Hounzer porque no es como que tenga tanta prioridad. El resto, Niko, Zaya, etcétera. Me hace bastante sentido. Y bueno, Energy responde con Vay, el junglero más fuerte que tenemos hoy en día en el parche. Del otro lado, Cazante, Jinx. Me parece que si no hay Lucian, si no hay por ahí la Zaya, Jinx, el campeón más seguro. Hiperescala, sabes que en el juego tardío va a ser bastante bueno. Probablemente aquí pueden responder con dos cosas. Pueden buscar a Felios, obviamente a Felios Lulu. La otra podía hacer Seri, pero claro, se va a jugar. Puede ser a Felios Lulu, puede ser a Felios Tresh también, si se siente por ahí este Ignar poco picarón. Pero creo que este es el estándar, ¿no? Nacho, a Felios Jinx. Jinx, a Felios. Agarra el que más te guste. Así es, Cazante. Bueno, Vay del otro lado también. Vay siempre ha sido prioridad, si no, probablemente bloqueo y por eso no aparezca en alguna de las partidas. Aparece la Ari en manos de Palafox. Esto le puede dar la chance de, bueno, contrarrestar del otro lado, aunque prefieren el Maokai en la jungla, prefieren asegurar esta selección, con lo cual ahora NRG tiene posibilidades de bloquear campeones en el carril central. Si es que ese Cazante finalmente va al carril superior, ¿por qué? Hemos visto a MN, por ejemplo, utilizarlo mucho en el carril central. También aquí la situación es que ahora que tienes un jungla de AP, ahora que tienes a Malphite, esto podría permitir a Cazante en el carril central. Se ha visto, se ha visto, porque obviamente no quieres cargar tanto del lado AP. Se puede permitir. El Malphite es, perdón, el Maokai es un jungla fuertísimo. A mí me llama la atención que hayan preferido bloquear Malphite antes que el Maokai. Creo que es un pick bastante bueno. Y obviamente Boogie, viejo conocido de todos aquí en Latinoamérica, los sabe utilizar bastante, bastante bien. El baneo de NAR. También esto está regresando. Ojo con esto, porque al regresar los Renectons, por ejemplo, con todo esto, es un metadón de NAR puede estar comenzando. Por ahí también el bloqueo a Twisted Fate. Esto es algo dirigido hacia Insanity. Van a decir, ¿por qué nunca se bloquea Twisted Fate? Porque realmente es algo característico de los jugadores. Y se va Lulu. Te había comentado, Aphelios Lulu es una de las líneas más seguras. Quieren complicarlo un poco de este lado. Entonces, por ahí, la pequeña Jordl no va a estar disponible para este Aphelios. Bueno, vamos a ver por qué Nautilus también está open. Nautilus puede acompañar a Aphelios en ese carril inferior. También podría ir muy bien de la mano de esta Jinx. Pensando ya en algunas alternativas. No, Rakan pareciera ser la opción para la escuadra de TSM en el carril inferior para Chime. Será la segunda ocasión de este jugador con este campeón. El bloqueo de Malphite muy temprano. Bien, vos lo mencionabas, directamente hacia el top player de la escuadra de TSM, teniendo en cuenta que hasta ahora había seleccionado tres Malphites, ¿no? En cuatro partidas. Entonces, bueno, me parece que tratan de sacarlo un poquito de la zona de confort. La otra ocasión fue justamente con el cazante. Así que hay que ver si termina siendo este el campeón que quede en manos de Hunzer. porque todavía no sabemos qué es lo que va a sacar TSM en el carril central. Pero bueno, del otro lado, Renekton ya pensando, sí, en enfrentarse a este cazante en la parte alta del mapa. Está por ahí Renekton. El baneo de NAR. Ahí está. Ahí está. Me parece... No, van a ir por un Graves. Será interesante, Fee, por parte de... Wow, wow. Tenemos un Graves que realmente no se ha visto mucho. Creo que por ahí cuando salieron las Nidalees en MSI, salió el Kha'Zix, por ahí pudo aparecer un poquito. Pero, claramente, es algo característico, insisto, de Insanity. Entonces, lo que te había comentado se cumple de cierta manera. Al tener un jungla AP, en este caso un Maokai, te permite llevar un campeón de daño físico porque no quieres estaquear, obviamente, doble daño mágico. Normalmente no es lo que se busca. Entonces, composición bastante interesante y además de mucho escalado, Nachi. Sí, sí, sí. Porque la Jinx, el Graves, el cazante, el Maokai, es una composición que en late game te va a destrozar. Mucho daño, muchísima durabilidad y muchísimo control de masas. Por eso entiendo que, bueno, con el tema del Renekton va a tener que estar muy pendiente de los primeros movimientos. Junto con la Vine puede hacer ahí un dúo interesante para intentar llevar a cabo los primeros minutos de la mejor manera, ¿no? Para la escuadra de NRG, un TSM que apuesta justamente, como bien decías vos, con el correr de los minutos, ¿no? Con el escalado, con que la Jinx tenga el espacio suficiente para poder impactar dentro de la partida. Y como decíamos antes, ¿no? Esta es una partida que TSM, para mí, es un punto que no pueden dejar en el camino. Van 2-2, un arranque promedio. Bien por lo que han sido cada uno de los rivales, pero este es un punto que tienen que sacar adelante para pelear bien arriba en lo que es la tabla de posiciones de esta LCS. Pero nosotros, ahora sí, estamos listos para sumergirnos dentro de la arieta del invocador para vivir la primera partida del día de hoy, NRG, frente a TSM. Yo ya estaba sumergido, Nacho, en realidad. Vos veniste. Exactamente. Sí, si acabo de salir, ya me quieren regresar. Déjame disfrutar un rato el aire aquí, fresco. De hecho, estás cansado porque la aleta, la cola, están en medio. Sí, sí, sí. Un poco cansado, un poco cansado, pero completamente la presión tiene que surgir de NRG. Ellos tienen el Renekton, tienen la Ari. Este combo by Ari es muy fuerte. Puggy va a estar obligado de cierta forma a cubrir, creo que es la palabra. Van a tener que cubrir al carrilero central y mira que Graves tiene durabilidad, por supuesto, pero Ari es de lo más fuerte. También Renekton en el carril superior puede tener un poco de presión a su favor, pero creo que aquí sí el cazante, bueno, cazante es un champion al parecer, está todavía muy fuerte, así que ahí la presión no es tan grande. Para mí, Nacho se va a definir mucho en el duelo mid-jungla. Jinx contra Aphelios, eso básicamente es parmear un poquito, ¿no? Sí, totalmente, creo que el bloque de mid para arriba es fuerte por parte de Energy, el Renekton debería controlar al cazante, porque si esto no es así y el Renekton termina sufriendo el cazante, ya lo hemos visto en varias ocasiones en buenas manos, no diría que no tiene counter, pero si te llega a denegar un Renekton en los primeros minutos, el Renekton va a ir perdiendo prioridad dentro de la partida y vas a perder acá un pick fundamental, ¿no? en los primeros minutos y ya después transicionando puede llegar a ser muy complicado. Insanity alcanza primero el nivel 2 y obviamente ejerce toda la presión y el daño de más en contra de Paradox. Aquí podemos ver en el carle inferior la fortaleza que tiene Aphelios sobre Jinx debido al rango. Esto le favorece farmear un poquito más fácil. Cuando se preguntan por qué Jinx o por qué Aphelios básicamente es ¿qué prefieres, Nacho? Con Jinx tú sabes que tienes el juego tardío asegurado. Ahí tú vas a tener más rango que el resto de los campeones vas a poder meter daño de manera más segura. Pero en la fase de líneas Aphelios te puede presionar mucho más. Entonces el juego medio o juego temprano aquí le favorece a este campeón e insisto Energy cuando traes una bye cuando traes un Renekto cuando traes la Ari ellos dicen nosotros no queremos hiperescalar queremos ganar lo antes posible. Así es. Bueno, justamente lo vemos a Bui en la parte baja del mapa con toda la presión que está teniendo FBI junto con Ignar con este Milio Aphelios y esto que mencionabas vos. No debería sorprender que Bui busque alguna participación temprana en esta parte. Ya se está ahí asomando un poquito cerca de lo que es la mejor azul. Mientras tanto carril central la bomba de humo por parte de Insanity un palafox que hasta ahora viene manejando bien en el tema de últimos golpes. Se mantiene bastante parejos más allá de toda la presión que está creciendo Insanity sobre él. Y ahora sí Bui cuidado no hay información FBI e Ignar muy adelantados doble bufo además para el jungler de la escuadra de TSM a ver si puede participar. No termina tirando para atrás. Excelente. FBI no tiene escape. Primera sangre que cae en manos de Wild Talks. Y la gente en el público grita TSM TSM como lo sé porque tengo informantes por allá me están diciendo Andrés la gente se volvió loca TSM Hay pececitos como un acuaman digamos. Exactamente a mí me avisan todo lo que pasa dentro y fuera del mar. Ojo aquí con la bye insisto es el carril donde se quiere centrar junglero duelo mid jungla mucho cuidado amigo lo tienes que saber igual está bien está bien tranquilo no pasa nada perdón tiene que hacer la presión Nacho Energy está a tiempo todavía pero si necesitan incomodar mucho mucho más al Graves de lo contrario este juego está regalado para TSM Sí van 4 minutos 20 le daría un changui al equipo de Energy o sea todavía tiene tiempo a la rotación por parte de Ignor hacia el carril central darle tiempo también a Parafox de que pueda retroceder dar cuenta cuál es la teleportación también y lo tenemos ahí en solitario cuidado FBI en el carril inferior porque ya está llegando Chime podría sorprender con una gran entrada conseguir el knock up va para adelante FBI de hecho termina gastando el destello no sé qué está pasando con el Observer en este momento Observer Observer justamente Chime también se mandó para adelante por ahí le queman el destello muy importante porque una Felios sin destello es una Felios que es fácil de bulear obviamente y si la Jinx sal adelante en la fase de carriles te pregunto yo Nacho ¿para qué? ¿para qué agarraste a Felios? Primero me sorprende la pasividad que mostraron a ver si tenían visto el tema del río pero a ver el Tribush estaba completamente desprotegido toda la presión de FBI e Ignor o sea existía la posibilidad de que Buggy justamente busque con tanta presión participar en este carril inferior ya le diste la primera aquí la Wild Turtle con lo cual va a estar sumamente cómodo y ahora hay que ver si FBI pueda terminar de acomodarse dentro de lo que es la fase de carriles profe vos que sos experto en el agua porque obviamente venís de Fizz me gustaría que pruebes el agua y me digas si tiene algún sabor extraño mientras tanto veamos lo que sucede en el carril superior Hunter frente a Ducla con este Renekton a ver espera acaba de probar el agua de Nacho no si si es que bueno experto en agua no obviamente mira que la tuya sabe chistoso no sabe raro cuidado con esto ojo por ahí cuidado con el árbol hay acción atención Chime buscaba con la gran entrada pantalla de humo por parte de Insanity TSM decidido a quedarse con esta dragona Kim Tech y de momento pareciera ser que lo va a terminar loglando porque Contracts está muy lejos de la zona tiene toda la presión a favor TSM miren en el carril inferior como Afelios no se puede mover obviamente hay superioridad de números y el Graves en el carril central que también ejerce todo el juego todo el juego Nacho ha estado presionando a esta Ari en verdad el drafteo de TSM es buenísimo están logrando identificar por donde quería jugar este equipo que reingresa a la LCS y no permite de nada carril superior si te sacan cinco súbitos de ventaja el Renekton y tú eres un cazante estás a gusto tan a gusto como estoy yo en estos momentos no tienen idea estoy en la playa nada más que en realidad estoy en el estudio se te ve fresco aún fuera del agua y ya ves dicen que el que es pescado donde quieres azul no tiene sabor no tiene sabor a melón ni agua yo no pedí saborizada pero no tiene sabor a melón o sea mira lo importante es hidratarse chicos hace mucho calor entonces manténganse hidratados hagan ejercicio coman sus frutas sus verduras y vean la LCS en español exactamente bueno hay otra botellita de agua así que cualquier cosa la voy a ir a buscar atención con esto Dokla va por adelante en contra de Hanzer que simplemente retrocede o sea no tiene ningún tipo de apuro el cazante acostumbrado a ir Wixside a recibir las oleadas debajo de la torre también no le incomoden demasiado difícil la participación de Contrax también Hanzer prácticamente estuvo debajo de la torre durante estos siete casi ocho minutos que tenemos de partida hay heraldo de la grieta en cualquier momento disponible y por eso empiezan las rotaciones del soporte y de la escuadra de TSM que ya lo veo por ahí está la botlane exactamente por parte de Energy también por la zona Walthortle se va a quedar en el carril inferior tiene ahí por ir la definitiva o no es una incógnita porque está ahí en el seis si la tiene aquí es donde Energy tiene que sacar el heraldo ojo a Energy no le sirve sacar una kill Energy necesita este heraldo de lo contrario esto es ventaja completa para TSM donde la Jinx se mantuvo farmeando tiene que conseguirlo aquí está van a pelear por ahí oh se van a para adelante muy atención con esto la guerra de la naturaleza es bueno por parte del jugador la jugada de TSM me da cuenta requete mortal impacto en para Fox atención Contrax muy tocado logra salir de la zona Jimmy también logra salvarse FBI en el medio de dos jugadores Hunzer asegura su primera baja dentro de la partida para ese Wild Chortle también en el carril inferior mucho cuidado de Infinity porque perdón Insanity va a terminar cediendo doble asesinato para Hunzer TSM se queda sin el objetivo pero con algunas bajas bastante sensibles esto esto no es lo que Energy quería ellos crean el objetivo y salir te das cuenta como dicen ya lo tenemos vámonos vámonos no tenemos nada que hacer aquí todavía del otro lado consiguen el dragón la Jinx la Jinx obviamente que llega a tiempo para poder llevarse un par de asesinatos Nacho yo no sé aquí quién dijo que hay que pelear pero TSM lo entendió todo de la mano del comandante Puggy que lo conocemos muy bien varios asesinatos para Wild Chortle y me atrevo a decir que aquí este juego ya está para TSM a menos que decidan tirarlo y vamos a ver qué tanto juego le pueden sacar al ojo del heraldo yo creo igualmente sí que las ventajas cuando TSM saca una composición como la que saca y van 10 minutos y está dominando es que además se ve un NRG bastante perdido como siempre un paso por detrás de lo que pasa con la escuadra de TSM perdón por lo de Infinity pero bueno ya dos días de LLA llegamos a jueves y uno llega un poquito quemado pero bueno en fin tenemos ahí a Wild Chortle entonces el agua es el agua es el agua sí, sí, sí me ahogué un poquito pero estamos bien bueno imagínate yo que tengo que vivir en los mares contaminados gente no anden contaminando no estén contaminando los mares utilicen pajillas de metal ¿no? un día vino con una lata pegada acá el profe por el tema de la contaminación muy lastimado entonces sí, por favor no a la contaminación de los mares bueno ¿vos sos de mar? sí soy de todos lados la verdad es que a veces un chapuzón un chapuzón por acá un chapuzón por allá donde me invitan yo hoy oye vete para acá acá tenemos agua y si no te armamos ahí en una bañera algo interesante si necesitas que te eche un poquito de agua con melón avísame no hagamos la de voz esponja no la necesito y la necesito me da un poco de miedo que me dejes de comentar la partida pero bueno tenemos ahí la presencia de Contrax hasta el momento bien asegurando el ojo de Neraldo pero después pasó prácticamente desapercibido ahora sí va para adelante costó un poquito la definitiva termina entrando el char muy bueno a ver Insanity de momento termina tanqueando de buena manera se va para atrás agarre la naturaleza por parte de Boogie no termina de impactar pero le sirve la escuadra de TSM para poner paños fríos a una situación que parecía bastante complicada esto es dragón esto es dragón para TSM la pasiva de Graves acuérdense que digo no es un tanque pero obviamente adquiere resistencias es muy difícil este combo que intentaron ahorita by Ari o sea es lo que se tiene que hacer el problema es que ahorita el Graves le va bastante bien ya ahorita es mucho más difícil poder matarlo y obviamente lo que tú querías era la prioridad para el dragón no lo conseguiste va a ser segundo dragón para la escuadra de TSM que de por sí escala Nacho de por sí escala y ahora tienen dos dragones a su favor esto está saliendo de perlas como dices tú Dema no recuerdo haber dicho eso pero demasiado bien hasta ahora TSM como comentábamos prácticamente 2000 de oro de diferencia a su favor y dos dragones cuando tiene una composición que tranquilamente en los primeros minutos podría ceder los primeros objetivos no fue así Puggy está teniendo una participación excelente de hecho 100% de participación en asesinatos 4-1 el marcador a favor de la escuadra de TSM ojo del heraldo en el carril superior esta rotación por parte de FBI para intentar asegurar placas para este Aphelios la termina consiguiendo Insanity y Chime muy atentos también para seguir esta rotación era necesario esta Aphelios está muy por detrás de la Jinx con esto bueno intentan que esté parejo pero insisto si la Jinx y la Aphelios salen parejos esto es una victoria para la la loquita de Sound ¿no? la loquita así la conocen digo yo te comento yo que he ido a Sound allá no la loquita ¿quién es la loquita? la loquita de Sound Jinx ¿te recibieron bien por Sound? sí la verdad que sí me dijeron ¿cómo vas? ¿todo bien? allá se come mucho la basura ¿no? porque no hay muchos recursos entonces allá te ofrecen basura frita basura tostada yo dije no gracias no gracias ya comí bueno bueno carril inferior mientras tanto mientras tenemos acá ¿no? un poquito la experiencia de Fizz dentro de lo que son los distintos barrios ¿no? que pueden aparecer los barrios los barrios los barrios de Sound bueno sí así es el barrio el barrio de Sound ¿no? pero no se come bien la gastronomía no acompaña no acompaña pero se ve se ve Nacho que tú eres más como de de Piltover ¿no? sí sí me gusta más sí no bajaría esas zonas extrañas pero bueno vos como mi hijito sos de todos lados así que me parece muy bien mientras tanto tenemos tiempo de estar haciendo estos comentarios porque 14 minutos de partida TSM pareciera tener todo bajo control más allá de que la diferencia de oro se ha achicado un poquito con el tema del ojo del heraldo una Felios que intenta volver a la partida dos muertes 114 últimos golpes en 14 minutos no es algo que quieran mientras que Wild Turtle que también tiene un hiper carry viene realmente bien ¿no? en promedio con respecto a los últimos golpes ya cuenta con primer ítem completo Matakrakens y va por el segundo con el sacrificar además ya completo entonces como bien decías vos la Jinx que debería estar sumamente cómodo dentro de la partida porque el Aferios Milio de lo que fue el carril no tuvo mucha opción mucho cuidado con esto se tiene de control por parte de ambos va la iniciación Buggy agarra la naturaleza excelente es que el daño se queda con el primer asesinato Docla que activaba el Dominum pero hay que correr muchachos Energy complicadísimo no puede pelear el Renekton no pudo entrar nunca tampoco no es que y justo estaba por mencionártelo DSM ahorita tiene todo para pelear ya tiene el abrazo demoníaco Buggy por ahí Graves ya también consigue su objeto mítico es demasiado tanque con el Eclipse el escudo más la pasiva Jinx tiene el Matakrakens y eso que no ha regresado a vender el sacrificio entonces esta pelea estaba más que cantada tú viste como Buggy no dudó en entrar o sea estando solo dijo tranquilos échense un refresco yo aquí tanqueo y cuando quieran incorporarse nos lo echamos y se lo echaron y además ya con el abrazo de Monia con su poder el Maokai parece un tanque parece que no hace mucho ha sufrido algunos nerves después lo han acomodado un poquito la huele la huele la huele si empieza a dudar no estaban esperando pantalla de humo entra con todo a Buggy qué partidaza que está jugando el junguero de la escuadera de TSM no me digas que lo termina bufando no Contrax termina llegando un poquito tarde y así esto fue un reflejo de lo que fue toda la partida es que esa es la cosa cada vez que han intentado hacer algo responden primero y ya para este punto va a ser muy muy complicado pero mira la pregunta aquí es si yo soy Energy qué puedo hacer Nacho cuáles son mis opciones porque yo creo que eso es lo que la gente quiere saber la gente quiere saber muchas cosas número uno profe dónde consiguió ese disfraz número dos tiene calor número tres qué puede hacer Energy ahora las otras dos se las respondo después pero ahorita hay un par de opciones uno intentar agarrar a alguien con visión es decir reducir la ventaja de números intentar volar de una al Graves intentar obviamente si puedes agarrar mal posicionada a la Jinx también es buenísimo pero si necesitan sorprenderlos si estos equipos chocan cinco contra cinco una pelea tradicional 10 Sembla va a ganar siempre necesitas sorprender al rival y ahí es donde se puede jugar con las líneas laterales con la Vai con la Ari e intentar insisto hacer el famoso Pick Up no le queda otra y además a ver de momento lo puede aprovechar porque están parejos en estructura o sea Team Sembla no tiene un control sobre el mapa que le permita ganar la presión y dejar sin estas opciones a la escuadra de NRG cabezazo del heraldo confirma la primera estructura hace lo mismo Palafox en la parte alta del mapa para compensar un poquito 1-1 ahora en torretas pero esta opción del Pick Up todavía NRG cuenta con esto con el Charm obviamente con el Hierro Eterno que ya lo tiene completo acá el carrero central de la escuadra de NRG Dragón de las Montañas y TSM tiene el foco puesto en estos objetivos Dugla lo tiene que tratar de pelear la escuadra de NRG no hay de otra Palafox la teleportación desatada llega justo a tiempo cuidado Cancer por el flanco por la retaguardia quiere sorprender Dragón de las Montañas lo va a terminar asegurando no puede entrar Contrax y ahora va para adelante muy buena iniciación llega la definitiva por parte de Ply no alcanza el daño termina muriendo Dugla ya no hay Renekton Palafox que responde se queda con la vida de Insanity pero mientras tanto Wild Tortule nadie lo puede parar siguen consiguiendo asesinatos Teamfight para TSM vuelve a entrar Palafox atención con el daño lo que acaba de hacer lo que acaba de hacer Palafox cuando parecía que todo estaba perdido a ver lo sigue estando pero se quedó con un asesinato sus retoños cuando Maokai se muere dice mis retoños y se muere ¿sos amigo de Maokai? sí claro somos mejores amigos ojo por ahí uy no ¿dónde estaban? shut down se acabó Palafox que le dice al equipo tranquilo muchachos yo estoy presente y yo voy a carrear al team no sé si le va a alcanzar pero consiguió dos bajas que parecían que no iban a llegar mira es que en este punto de nueva cuenta Energy llega tarde ya está el objetivo en el bolsillo y es TSM el que dice me llevo el dragón pero también quiero pelear estoy fuertísimo puedo hacer todo se llevan la primera baja obviamente esto le da el reset activa la pasiva de Wild Charles pueden seguir pegando y Energy tiene que salir de ahí asustados corriendo diciendo no mamá por favor no obviamente Palafox por ahí la juega muy bien pecan un poquito ahí abusaron abusaron dijeron ahorita este es mi barrio y Palafox les dijo no tú no puedes estar aquí ok vete a tu casa no eres bienvenido y ahí en el carril inferior también no Hanser que se pasaba de vivo terminaba apoyando un poquito por demás y Palafox que es hasta ahora te diría el único que viene bien acomodado dentro de la partida ya tiene la lumbría después de esos asesinatos que terminaba consiguiendo Bui que se podría haber salvado me parece a mí no debería haber dado la vuelta y pasar por esa zona bastante peligrosa pero también obviamente es mérito de Palafox haber aprovechado sus errores de parte de TSM igualmente más allá de esas bajas con el único que tienes que tener un poquito de cuidado es con Palafox a ver me da atención que el Renekton aún con ese dolor de sangre puede ser un peligro pero recién no lo fue o sea la teamfight lo desintegraron y en cuanto muere el Renekton la Bai no está en situación de hacer absolutamente nada te quedas sin front line y Energy se queda con las manos vacías cuando debería tener estas ventajas y el problema además es que están en punto de alma y es alma de las montañas ¿quién va a matar a Casante? con esta bonificación ¿quién va a matar a Boogie? y lo más importante el Graves también se convierte adquiere muchísimas resistencias y la Jinx al tener el escudo obviamente de la bonificación de las montañas le otorga mucho más poder esta la pelea del dragón si es que no hay una danza por ahí en el varón una danza loca que yo les platico a mí me han invitado a estas danzas la verdad se ponen muy buenas la gente lleva bebida lleva bocadillos ¿bajo el mar o...? hay que salir hay que salir hay que ir ahí con el varón vas a su casa te dice ¿vienes a matarme? no, ah bueno pásale es buena onda es buena onda la gente no lo comprende pero si no hay una danza ahí en el varón esto en el siguiente dragón se tiene que definir y si es alma para TSM es muy complicado se la juega acá contra puñetazo contra Hanser no logra desposicionar a FBI que aprovecha para presionar pero en el carril superior Insanity aprovecha toda la presión que estaba metiendo tres jugadores de la escuadra de NRG deja desprotegido completamente el carril superior tres dos en estructuras para la escuadra de TSM lo más importante un minuto y medio para la aparición del próximo dragón de las montañas este elemento que es el predominante en la grieta del invocador en la primera partida del día de hoy cuatro cero dos la Shings o sea yo te diría que la partida ya está terminada debería ser así esto te digo para mí si TSM no comete una equivocación si no agarran mal posicionado a alguno de los carries en este caso a WildTurtle hay suficiente daño va a ser muy difícil que NRG pueda hacer algo la ARRI no va mal pero repito es es uno contra cuatro contra cinco es bastante complicado y por aquí obviamente quieren comenzar quieren obligar a TSM tal vez a tomar una decisión de si quieres el alma te hacemos el varón y si quieres impedir que hagamos varón por ahí a lo mejor algún dragón escurridizo porque NRG no puede ceder esta alma ellos saben que si dan esta alma se acabó el juego no vas a matar nunca a nadie si puede hacer la típica TSM de si empieza la danza alrededor del baronashor dejar algún integrante en la zona del dragón porque NRG necesita sí o sí tener sus cinco integrantes si tiene uno menos por las diferencias que hay dentro de la partida TSM debería quedarse rápidamente con la teamfight sería arriesgar demasiado el baronashor pero el dragón de las montañas que le vale el alma TSM podría dejar algún integrante el tema es bueno obviamente a quien dejas porque Boogie complicado para el Mokai es como el tema de la Poppy o sea tarda tres siglos en hacer el objetivo con lo cual bueno podría hacerlo Wildturtle que me parece que en lo que es daño por segundo podría acelerar bastante rápido este dragón de las montañas sin embargo NRG lo tiene claro para pelear sabe que la posición del baronashor es muy muy difícil Contrax está por la zona Boogie lo va a arrancar qué miedo atención con esto Contrax va a la iniciación por parte de Boogie lo tiran para atrás va a la definitiva por parte de Contrax contra Boogie teleportación desatada se hizo de oro contra qué pasó ahí y ahora queda cortado con sus compañeros para Foxhan no existe TSM 5 contra 4 fíjate lo que termina pegando el Miasco a este requete mortal por parte del tirador de la escuadra de TSM dragón de las montañas en mitad de vida fíjate NRG corriendo quieren volver a la base a ver si pueden hacer algo Dukla no pueden hacer absolutamente nada profe dragón de las montañas y alma para la escuadra de TSM y varón y varón van a ir para allá de una a ver si Contrax puede hacer algo oye qué ráfaga de cohetes porque por ahí Wild Trolls suena la definitiva después también Insanity muy agresivos muy violentos los muchachos pero bueno así es el League of Legends así es TSM no les gusta que les quiten estos objetivos debería de ser ojo con la base se lo roba ¿confías o no confías? no, no confío no confío sale muy bien Insanity también Chime quieren soñar los quieren sacar a la base no va a poder entrar no cuenta ni siquiera con el castigo Maron Nashor para TSM y van a empezar a caer los cuadros a NRG es todo de esta escuadra doble asesinato para Wild Trolls no hay nada que hacer NRG se le termina escurriendo de las manos la partida bueno una partida que nunca tuvo en sus manos no claramente ahora a ver vuelven a entrar a ver si pueden delegar algún Maron Nashor Contrax entró ahora no puede salir va para adelante Paraphos excelente Wild Trolls le dice ¿qué haces acá? lo desaparece adelante también Boogie asesinato para él un poquito más abajo Ignar el único que queda con Viva por parte de NRG se va a terminar salvando pero ya está no 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 se acabó 25 minutos 25 minutos este juego ya es un trámite nada más ¿te imaginas que realmente Wild Trolls le diga ¿qué haces acá? o sea que tal cual es que diga ¿qué haces acá? te equivocaste barrio ¿te imaginas haber votado por NRG para ganar esta partida? ¿quién? ¿quién? los dueños de la organización no quiero pensar yo quiero que después vengan a defender lo que votaron porque si no dicen ah no lo dejan pasar empiezan a echar otras cosas no 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 Leno es especialista en eso siempre tirándole a todos pero aquí se hace pica en demencia ¿qué? NRG no 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 yo voté yo voté por por Estral perdón me confundí me confundí de Ligat va a decir ando confundida ¿no? y ahí es donde dice Leno ¿qué haces acá? perdón y se va de la mesa y se va nada más mira mira es que ahí es dijeron hey hagamos una picardía podemos robar el Baron Nash ah no para no está no está pero bueno hagamos una picardía y no le salió no le salió lamentablemente muy complicado para NRG que insisto la composición hacía sentido pero creo que no lograron ejecutarla de la mejor manera y ahorita hoy otra vez la picardía atención bien puestos los marcas intentan salir ¿qué haces acá? la hicieron a Parafox otra vez lo mandan para la casa le dijeron esta es tu dirección no es acá FBI se queda con un asesinato pero aquí Costa termina seguiendo también tres jugadores vivos dos ahora Hanser fíjate cómo adelanta la escuadra de TSF es un tren imparable sin frenos sigue adelantando otro asesinato más exterminio para la escuadra de TSF que con el Baron Nashor y 40 segundos por delante ¿qué pasó? ¿qué pasó? se volvió loco el fin se están revolviendo cosas acá acaba de ultear sigue adelantando TSF se va a quedar con el inhibidor del carril inferior 10 segundos para la aparición de los jugadores de la escuadra de NRG va a caer la primera torreta de Nexo van por la segunda profe esto se termina ¿quién va a defender? ¿quién votó a NRG? ¿quién pasó acá? cae el Nexo TSF consigue su tercera victoria en la LCS tremendo stomp por parte del heptacampeón de la LCS demostrándole a todos los que no confiaban que no saben nada del League of Legends competitivo aquí tuve que venir desde el fondo del mar para demostrarles para enseñarles para ilustrarles y aquí yo hice de todo hice de todo me volví loco que bueno que no lo pudieron ver porque andaba pateando sillas y almohadas y bastante feliz bastante feliz de haber llegado desde el fondo del mar Nacho los muchachos los muchachos de TSM dando lecciones de humildad agradecerle a la producción por el esfuerzo que han hecho para pescarte y traerte pero en buenos términos siempre en buenos términos obviamente vemos la desazón de la escuadra de NRG una nueva de